Bueno, hoy en la mañana ya se había programado un trabajo, digamos, todo que era poda, desde lo que es de Blackton, desde la esquina de la rotonda de Setia, hasta arriba, hasta la calle Comechingones, hay toda una zona de una línea de media tensión, había mucha cantidad de árboles, lo que era olmos, todo abajo de la línea, ya estaban rozando y ya no estaban trayendo inconveniente, así que se preparó una maniobra, se hizo un pequeño corte para desenergizar la línea, se anilló, digamos, pusimos un juego de seccionamiento en baja tensión para poder tomar desde otra subestación para que no se note la falta de energía durante el trabajo de esta mañana, que fueron dos horitas y media, casi tres horas. Bueno, ahí se cerró en baja, se desenergizó la línea de media y se estuvo trabajando en lo que es la línea, cambiando pernos, ahí se estuvieron acomodando, los pernos se pusieron antihorneros, los pernos que son de mayor altura para que no nos traiga inconveniente con las aves, los pájaros, principalmente las palomas, que es lo que habíamos tenido algún inconveniente y bueno, se estuvo haciendo todo lo que es la poda y el mantenimiento de la línea, debajo de la línea para los árboles, hay muchos olmos, que como habíamos comentado antes, que tiene un gran crecimiento y ya estaban tocando y trayendo inconveniente en ese sector. Había varios vehículos de la cooperativa y personal. Sí, ahí se aprovechó con las grúas, los equipos, los hidroelevadores, para poder trabajar y tratar de terminar el menor tiempo posible, digamos. Es una tarea que se trata de hacer una vez por zona y no tener que andar maniobrando e interrumpiendo el servicio en ese lugar, digamos. Se trata ahí con todos los equipos, se hace el mantenimiento de la línea, lo que fue toda la parte de la poda y bueno, ahora entre mañana y paso de mañana se va a estar haciendo la recolección de las ramas y limpiando el lugar. Gracias.